Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Resultó que el famoso actor vino en secreto a Estambul desde Italia por estética. Turquía sigue acogiendo a muchos famosos del mundo de la estética. No solo los famosos, sino también muchas personas que viven en el extranjero prefieren Turquía para someterse a cirugía plástica. Esto se debe a dos razones. En primer lugar, Turquía es un muy buen nivel en cirugía estética. El número de médicos es muy alto, y los médicos que realmente hacen bien su trabajo. La segunda es que, como el tipo de cambio del dólar es muy alto en nuestro país, resulta económicamente más atractivo para las personas que viven en el extranjero. Cuando se combinan estas dos razones, Estambul se convierte en un centro estético completo. He aquí los nombres mundialmente conocidos que tienen estética en Turquía. Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Pasamos mucho tiempo para entregar las últimas noticias para usted tan pronto como sea posible. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Vayamos a los detalles de la noticia. Katie Price, tuvo estética en Turquía y había compartido esta estética a YouTube. Así, la popularidad estética de Estambul ha aumentado aún más. Por último, la actriz italiana Michele Morrone vino a Estambul para la cirugía estética. Michele Morrone, que vino a Estambul el año pasado y tuvo la estética para sí misma, vino a Estambul para la estética de mamá de su novia esta vez. La estética en Turquía es muy popular, y el número de famosos que no se someten a ella es muy reducido. Kan Yaman es uno de estos nombres. De vez en cuando viene a Turquía para someterse a operaciones de estética en Turquía. Kan Yaman es uno de los que no pueden renunciar. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!